¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo Y siempre vos fuiste mi mano en la ciudad En la ciudad es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí